que le queda es equiparable al valor de la vivienda completa, es decir, que casi paga vivienda y media y encima no tiene vivienda. Entonces, evidentemente esto parece muy justo y desde luego, pues yo los casos que he visto son dramáticos, de verdad, y son de los motivos por los que yo estoy aquí, pues precisamente porque me he solidarizado con toda la gente que he tratado en el turno de oficio, por lo tanto no me han beneficiado en el sentido como hablan de las costas y demás, simplemente que el hecho de ver a esta gente como que de su casa y que probablemente en su vida va a poder tener una, pues es bastante duro y difícil de ver, en el sentido de que los abogados hacen lo que pueden y evidentemente en este asunto no es fácil, puesto que como ha comentado, tanto la legislación vigente como el gobierno y las medidas que ha adoptado, parece que de alguna manera pretenden coartar las posibilidades de una solución adecuada. Esto lo que quiero decir de alguna manera es que sí que bien nos dan soluciones y la nueva reforma parece que trae consigo unas claras mejoras, pero no solamente no es suficiente, sino que parece que es una especie de oscurantismo o que te ponen una especie de trabas, es decir, en el procedimiento los abogados nos encontramos con muchas trabas a la hora de intentar defender estos asuntos, en base a la legislación que el mismo gobierno propone, lo que pasa es que claro, ponen unas condiciones que muchas veces son casi imposibles de obtener. En este sentido, bueno, yo para hacerlo más claro voy a regresar a hacer un gráfico en la pizarra para que puedan ver más claramente por qué se sigue debiendo y si no se sigue debiendo después de cargar el dinero. No sé si lo irán, pero lo intentaré y si no, pues si no me lo vas a tratar. En un sitio, creo que va a ser más práctico, más interesante lo que es un poquito. ¿Me oye? ¿O yo se sigue debiendo? Bueno, en primer lugar, lo que han comentado acerca de lo que es la acción del pago, desde el punto de vista sería lo que es interesante en la mayoría de los casos. Si he pago muchos años en Corteca, me interesa la acción del pago o no. Yo considero que en la mayoría de los casos, por los casos que he visto, sí, y sería por este motivo. En principio, una persona, una vivienda normalmente costa de 300.000 euros, pongamos, ¿qué ocurre? Que el banco, bueno, es que es un poco acatarrao, pero si me entiendes, me estáis explicando a los 2.000 euros. Sobre 300.000 euros, el banco aplica unos intereses, lógicamente, porque te presto a un dinero, pues aproximadamente unos 60.000 euros, que terminarás pagando de intereses cuando termine el periodo de pago en Corteca. De estos 300.000 euros, si lo sumas, ya tenemos 360.000, que será lo que pagaremos al final de la vida de la hipoteca. Lo que ocurre es que si el deudor empieza a pagar todos los meses los 500.000 euros o 700, lo tendrá que pagar, 700. Llega un momento que, imaginaros, que ha cubierto 160.000, por redondear a todo más en el final. Si ha cubierto los 160.000 euros, que es una cantidad considerable, pero de repente le despiden, como ha ocurrido ahora con la crisis, que mucha gente, desgraciadamente, se ha ido al paro, tanto la mujer como el marido, etc. Y, bueno, por lo que sea, no tienen recursos para poder seguir pagando la hipoteca. Lo cual es bastante grave, porque pueden tener niños pequeños, no tienen por qué tener familiares que les acojan. Mucha gente tiene familiares que les acojan o que les pueden prestar dinero, o incluso, bueno, son de buenas familias. Pero la mayoría de los casos que yo he conocido no son de ese tipo. Son este otro. Son el que, aquí en primer lugar, lo primero que ocurre cuando lo pagas es que el banco, y es uno de los motivos que se establece como gránsula abusiva en la nueva legislación, es el vencimiento anticipado. El vencimiento anticipado lo que supone es que te cuando firmas la escritura de la hipoteca, porque, bueno, la hipoteca parte de un contrato, que es un contrato de préstamo, pero, a diferencia de cuantos tipos de contratos mercantiles que son privados, este también es privado, lo que pasa es que goza de mayor tascendencia en el sentido que tiene un título ejecutivo, que es la garantía hipotecaria. Entonces, como os veis, en la escritura no traía, por lo tanto, ese título le da más fuerza. Es decir, a la hora de exigirnos el banco el pago, no tiene que discutir si le debemos o no dinero. Como en otros contratos mercantiles, entre otras empresas que contratan, en su contrato también ponen unas cláusulas. Al final de todos los contratos suelen haber cláusulas, pero en los contratos entre empresas, normalmente, en esas cláusulas, se puede discutir. Pues yo no sabía, yo no quería, sin embargo, como hemos firmado una escritura ante notario, el juez directamente da por supuesto que está clarísimo que debes, es decir, que no hay duda. Entonces, el procedimiento con esto se acelera, empieza más rápido, y en este plazo de tiempo que podría suponerte antes de que comience la ejecución, como es tan rápido, de hecho, es casi nulo, directamente entras en lo que es la fase de ejecución, donde te van a empezar a embarbar, y en este espacio de tiempo, según antes de la reforma, la legislación vigente, es lo que la doctrina de la Unión Europea dice que considera nulo, bueno, nulo, digamos que ilegal, en base a que no está de acuerdo con la legislación 93 de consumidores y usuarios, en este sentido, este procedimiento aquí no te permite oponerte, no te permite oponerte, hasta hace bien poco, con la reforma que sí nos va a permitir oponernos en algunas circunstancias. Bien, pero, este era uno de los motivos, por lo que si dejo de pagar, o sea, dejo de pagar porque no es un trabajo, en 10 días me exigen que pague el total que me queda bastante por pagar, es decir, de 160.000 que habíamos pagado, me van a asistir 200.000 en 10 días. Yo digo, pues es el vehículo, pero si me haya quedado sin trabajo, no te puedo pagar dinero, pues como te voy a pagar los 100.000, evidentemente, esto no es normal. Bueno, pues es lo que ocurre. Entonces, si de estos 200.000 me los asistes en 10 días, ahora son 3 meses, por lo menos, pues voy a ir dejando detalles de lo que ha cambiado, pero que son cosas, bueno, si a mí me da igual, entonces tampoco voy a poder pagar los 100.000. Pero bueno, luego me das otra opción con la nueva legislación que es que ahora sí me voy a poder oponer, me voy a poder oponer cuando haya cláusulas abusivas. Incluso el propio juez, según la jurisprudencia de la Unión Europea, el propio juez de oficio, es decir, él mismo debería, sin que tú lo pidas, declarar nuevas cláusulas que son abusivas. El problema es que ahora se está empezando a perfilar y se sabe un poco mejor qué cláusulas pueden ser o no abusivas. Y se está empezando a marcar, digamos, una escala de medir, una unidad de medida para saber cuándo podemos estar o no ante una cláusula abusiva en las cláusulas hipotécarias. Antiguamente, bueno, antiguamente, antiguamente, antes de mayo de este año no se sabía porque un interés moratorio, un interés de demora del 28%, como era libre, el interés que podía pactar, no pactar, que es que la palabra es errónea, sino que unilateralmente estas cláusulas que contienen los contratos las dispone el banco y tú solo puedes firmar. Cuando te dan el contrato y esto está muy protecario, a ti te dicen que vamos a cobrar esto, esto y esto. Y luego, en la letra pequeña, que esas son las cláusulas que son abusivas, que ni siquiera las tenemos, es que el interés del que estamos hablando es oponernos y el interés que paga desde el origen, o más, etcétera, o más, es el interés de demora, es decir, es lo que llamamos una cláusula penal, una especie de cláusula penal que es como un castigo por no haber pagado. Entonces, como no has pagado, te aplico una condena o una cláusula penal. Esto es lo que se considera que podemos estar ante una cláusula abusiva y esto es lo que viene de la letra pequeña y evidentemente es abusivo porque hasta ahora hemos visto intereses del 20, 25, 28%, pero no sabíamos en base a qué medirlo y ahora sí, por fin, se ha dicho que se va a medir en base al interés legal del dinero, pero esta laguna se ha cubierto en base a la jurisprudencia. Un juez se le ocurrió, o bueno, mejor dicho, un abogado al recurrir se le ocurrió mencionar, pues es que es cinco veces superior al interés legal del dinero, como una manera de cómo te provoques abusivo, pues lo tengo que comparar con algo, lo tengo que comparar con eso. Y bueno, pues ha funcionado porque la jurisprudencia de la Unión Europea lo que decía es que los jueces deben, o bien las partes, deben de alegar que todos son abusivos en base a la legislación nacional. La legislación española no establecía con qué compararlo, ahora sí, el interés legal del dinero, muy bien, pues por lo menos tenemos con qué compararlo. Y ahora la nueva reforma lo que establece, mientras que antes era libre y podía ser un 28% o lo que sea, ahora mismo se establece que no puede ser superior a tres veces el interés legal del dinero. El interés legal del dinero ahora mismo está en un 4%, entonces el máximo sería el 12%. De 28 al 12, pues evidentemente es menos de la mitad. Este 28% sobre el qué se aplicaba? Pues siempre este 28% se aplicaba sobre el total de la deuda, porque era un castigo, o sea, no sobre lo que te quedaba por pagar, sino el 28% que vas a pagar el 28% sobre 300.000 euros. Son son 60-70.000 euros, por eso, si empiezas a sumar, vale, tú dirías, bueno, me queda por pagar 200.000 euros, vale, con estos 200.000, pero como mi casa vale 300, pues si tengo la casa todavía me tiene que pagar el dinero. No, porque estos 200.000 que nos quedaba por pagar, le sumamos este interés que te ponen aquí, que te lo cargan, es anumano. Lo que pasa que un problema es que los procedimientos son tan largos que es imposible que se acabe el procedimiento antes de un año, por lo cual vas a pagar el 28% del total, porque si también la justicia se pone más rápida, si se resuelve el procedimiento en un mes, pagarías el 3% del total, que sería el procedimiento de una puta del mes, pero como el procedimiento se alarga tanto, porque no hay ningún oficio que no lo haya en el 28%. Vos vas a pagar el 28% del total sobre 300.000, es decir, que vas a terminar pagando 200 más 270.000 como os hablamos. Entonces, ahora ya no debes 200.000 por lo que has pagado, no, no, ahora sigues debiendo 270.000. Otro problema, la tasación, la tasación, en las escrituras cuesta un precio de tasación inicial, lo que pasa que este precio, los bancos dicen que es injusto que a ti cuando compras la vivienda te lo tasan en 300.000 euros, pero cuando se ejecuta la vivienda y el banco se hace cargo de la vivienda en muchos casos, bueno, no tiene por qué, pero en muchos casos sí, y dicen, bueno, ya, pero es que el mercado de la vivienda sube y baja, es decir, la casa pasaba de 300.000 antes, pero ha pasado 10 años y ahora de 300.000 vale 200.000 o 250.000, entonces yo reajusto, me vuelven a tasar, lo que pasa es que las empresas de tasación estaban participadas socialmente, es decir, tenían acciones los propios bancos, por lo cual, me lo tasa, yo me lo como, yo me lo hizo, es como el contador de Echera aquí, me dice si cuesta esto, pero luego, sin una empresa de tasación distinta del banco me lo tasa por 200.000, pero es que el 50% o más de la mitad de la sociedad es dueña, no quiero decir de bancos, pero vamos, cualquier banco, de hecho, es que todas están participadas, no hay ninguna en el mercado que conozca yo que no estén participadas, de las que nos pueden servir para la tarjeta de tasación, entonces, esto también la nueva ley lo está previniendo, es decir, no se les prohíbe que yo lo previniría, porque, a ver, usted a seme, pues vamos a hacer cosas con la transparencia, pues, de momento, se ha disminuido y, por lo menos ahora mismo, no pueden participar, pero que andan en torno al 20%, no puede superar el 20% de participaciones, es decir, más de 20% de las acciones no pueden participar de un banco, pero bueno, siguen perteneciendo, estas otras mejoras, otro problema a la hora de, bien, aquí decíamos que deberíamos 270.000, bien, pues todavía vamos a tener más y eso que habíamos pagado y no olvidemos, 160.000 que son 25 millones de las activas pesetas y ya hemos pagado eso y encima nos van a necesitar la casa, pero debemos 270.000 y no recuperemos nada y todavía vamos a seguir el tema más, 270.000 de la tasación, luego pasamos a la subasta, porque el procedimiento sigue y viene la subasta, entonces, después de embargarte, pues eso, se subasta y la subasta que ocurre, por lo tanto, lo mismo, dos problemas, primer problema, falta de publicidad, las subastas no se publicaban antiguamente, esto es otra multiplicación que se ha hecho que es muy buena, que es que todas las subastas de ejecución hipotecarias que se den a nivel nacional se van a publicar en la página web de subastas del Poder Judicial, hay una página online donde se celebran todas no más para algunas subastas pero a partir de ahora se exige la nueva ley y la nueva reforma sobre algo diferente que exige la publicación de todas las subastas, esto nos va a dar transparencia para que si puja a alguien dentro de la subasta que no sea el propio banco, o sea, el banco te ejecuta, te va a quitar la casa, va a él a la subasta y si no hay nadie pujando más que él se podía quedar la casa antes por el 50% de su valor o el 60% si era vivienda habitual es decir, si era un piso de vacaciones por la mitad de precio se lo podía quedar el banco si no iba nadie como no lo publicaban no iba nadie y se lo quedaba el banco por la mitad de precio esto evidentemente es abusivo entonces, pero vamos a ver era así el procedimiento ahora que han modificado pues que las viviendas esto es muy importante porque aquí ojo las viviendas que sigan siendo de verané o segundas viviendas aquí no ha cambiado la ley y se la va a seguir quedando el banco a mitad de precio el 60% este sería un banco en primeras viviendas la reforma si lo ha hecho y ahora lo marca al 70% es decir, el banco va a tener que pagar como mínimo aunque no vaya nadie a la subasta al 70% bueno, un 10% más pero ¿qué ocurría antes de la reforma? lo que hemos hecho 50% o 60%? me da igual me da igual a una dimensión te decía que tu piso ahora mismo ya no costaba 300.000 sino 200.000 pero como no lo paga el tema porque no van a ni no lo publican y nadie se entera va solo el banco paga la mitad entonces el banco va a 100.000 o 120.000 vamos a poner sí espera un segundo los 170 sí, vamos tenemos 50.000 más que es la diferencia entre lo que costaba y lo que nos van a pagar entonces son 50.000 más a sumar aquí que estaríamos en 310.000 ya debemos 310.000 es decir más de lo que vale el piso bueno pues los intereses serán 360.000 pero bueno nos hemos quedado sin casa hemos pagado 160.000 y todavía debemos 310.000 y para por si no nos hemos quedado contentos en las clausuras abusivas que tomamos en el trapecínita nos dice que en caso de que no ejecuten tendré que pagar que costas costas es lo que cuesta pues abogados procuradores ejecutarios ejecutadores vamos todo todo lo que sea necesario para el juicio de los abogados del banco porque si tenemos que pagar los abogados del banco porque el banco dice yo te ejecuto pero tú me pagas mi abogado mi tal y tal y el mejor o todo mi equipo de abogados como no saben cuántos van a gastar marcan normalmente a durar de 30.000 euros menos lo bajo 5.000 euros de pesetas de abogados esto lo sumamos aquí que para el banco será poco pero para una persona normal pues es un dinero solo para abogados esto es 30.000 euros más a sumar aquí nos da un total de 340.000 euros esto es lo que debemos después de quedarnos sin casa y haber pagado 160.000 es decir cuánto hemos pagado al final total pues hemos pagado 340 más 160.000 400 500.000 euros nos va a salir la broma 500.000 euros nada más y nada menos y encima no tenemos casa es decir que en nuestra vida probablemente no podemos tener casa porque esto es casi dos viviendas y dos viviendas en una persona media es lo sumo que puede acaparar en su vida probablemente la mayoría de las personas tienen su ya personas que han trabajado muchos años tienen su casa y una de la NEO o poco más hay gente de 23 y 4 y 6 pero no lo normal es que no hay gente que solo tiene una bueno pues si nos dejan con este pufo no levantamos cabeza nunca y esto evidentemente cuando estamos enfrentándonos a compañías tan grandes como son los bancos pues hombre si no eres abusivo te venga yo lo veo así lo veo pero hace falta que lo vea el gobierno no yo entonces en principio ¿qué medidas se han adoptado? ¿de dónde surgen todos estos cambios? pues estos cambios surgen que un juez jugador mercantil de Barcelona interpuso una cuestión una cuestión es decir los jueces cuando los jueces de la Unión Europea no mandan más que los de aquí ni mucho menos lo que pasa que cuando un juez de aquí tiene una duda le hace una consulta a los jueces de la Tribunal de Justicia de la Unión Europea le hace una cuestión una pregunta y si el pero ahí sí le vincula cuando el juez de la Unión Europea dice algo sí que le vincula a la hora de resolver al juez no a la ley nacional ni al gobierno pero sí a este juez entonces lo que pasa es que luego también está la jurisprudencia cuando un juez español de Barcelona dicta la sentencia ya el resto puede empezar a solicitar entonces el gobierno se había presionado a través de la Unión Europea porque decía que esto iba en contra de la directiva 1393 de consumidores y usuarios entonces ¿qué ocurre? que el gobierno vio que había problemas aquí en este sentido y aprobó el Real Decreto aprobó el Real Decreto de medidas urgentes para deudores psicotecarios de situación de especial vulnerabilidad que son los que antes cuando hemos hecho referencia al Código de Buenas Prácticas que habéis estado comentando que tiene mucha utilidad pues los que se podían acoger al Código de Buenas Prácticas eran estos deudores de especial vulnerabilidad y quienes eran familias numerosas familias uniparentales es decir que se haya divorciado y solo quede una pero ella pero que tengan dos hijos si tienen uno ya no por eso decía el 12% son los que se han podido beneficiar claro porque son honestos y discapacitados son discapacidad más del superior del 33% entonces claro es un núcleo muy reducido los que se han beneficiado de esto aquí el Código de Buenas Prácticas establecía que pues acuerdos extrajudiciales fuera de los juzgados por los bancos que nos daban o la posibilidad de una quita es decir bueno has pagado casi todo te queda por pagar 60.000 euros pues bueno vamos a intentar que bueno en base a tu economía pues podemos llegar a un acuerdo y pagar algo menos bien y una espera otra posibilidad era esperar más tiempo en vez de echar de 10 días pues te quedarán más para que pagas etc entonces esto es que en base a la el Real Decreto porque hay dos Real Decreto importantes este y el nuevo Real Decreto de modificación este sería el Real Decreto de medidas urgentes para deudores con especial vulnerabilidad y este sería de marzo que justamente corresponde con la sentencia de la Unión Europea que es de 14 de marzo este de 14 de marzo y este es un poco posterior pero es a la parte el gobierno ante la sentencia está reaccionado hizo esto que solo acepta el 12% y le beneficia en esto pero en mayo ya el gobierno se ve presionado por eso es muy importante estos foros y toda esta participación porque el gobierno de alguna manera se ve presionado con este tipo de cosas entonces es importante que participemos en mayo el día 15 el 14 de la ley 15 se aprobó completamente establece el Real Decreto para modificar para el refuerzo el refuerzo de perdón el refuerzo de la protección de los modos proteccanos entonces esta ley es la ley 1 barra 2013 que es sobre la que estamos dando todo el rato y que mejoras aplica pues aplica todas estas que hemos visto aquí en vez de 10 días nos da 3 meses para comenzar el desahucio pues a la ejecución nos da que el interés de demora no puede ser superior a 3 meses el interés de la ley no puede superar el 12% nos da que la tasación no puede ser inferior al 75% de lo que se hubiera tasado en la escritura y que más nos da pues bueno también dicen que las costas de 30 menos no pueden superar el 5% de las costas es decir ahora solamente nos van a poder ser el 5% es decir también baja lo que ha hecho es coger de todos los efectos que hemos visto y recortar un poquito entonces ¿para qué? pues porque uno de los motivos por los que el Tribunal Supremo de Justicia decía que estas cláusulas eran abusivas es porque era una especie de cláusula penal o menos para comentarlo era como un castigo y que nunca trataron con el castigo y encima abusivo entonces decimos bueno si era lindo castigo pero lo vamos a recortar para que no sea tan abusivo es la medida que resulta es decir ha buscado limitar esas medidas esos acuerdos que llegaban el cliente con el banco unilateralmente como decimos porque el cliente cuando firmaba no llegaba a este acuerdo sino que firmaba y además no tenía opción de no firmar sino que no anulaba el préstamo es decir todo el mundo tenía que asumir las condiciones o parecidas cada banco os parecía algunas diferentes pero muy parecidas y unilateralmente eso les parece a las cláusulas unilateralmente también es contrario a la legislación española porque va en contra de la ley de condiciones generales de los consumidores que establece porque esto es ya condiciones generales cuando tú firmas un documento en el que ya tienes establecidas las cosas y solamente tienes que firmar esas son condiciones generales que son para todos igual entonces esto es unilateral que es abusivo ¿todas las condiciones generales son abusivas? no ¿por qué? por ejemplo estas condiciones generales de los contratos están pensadas para billete autobús no te van a dar un formulario de 10 polios con todos los derechos y obligaciones que tienes y el seguro que tienes y todo firmar antes de comprar el billete no porque cuesta un euro y lo uso 3 veces al día entonces para agilizar los trámites es lo más rápido pero es que una hipoteca no es como un billete autobús yo cojo el autobús igual 4 veces al día pero no contrato 4 hipotecas diariamente entonces claro aquí por qué tienes que ponerle cláusulas unilaterales en letra pequeña como condiciones generales no a mí explícamelo bien vamos a usar un contrato con disney y con toda la letra de su tamaño bien pues eso a día de hoy sigue sin resolverse va a seguir existiendo condiciones generales lo que pasa es que la ley lo que hace es disminuirlas y ojo con las viviendas de vacaciones o segunda vivienda porque ahí estamos igual ahí sí que estamos igual ahí bueno nos lo he parado de la tasación a una o más pero pueden seguir imponiendo que un interés bonatorio en el 28% porque el triple de 12% son los paviones igual entonces las viviendas son sutiles pero sí que hay mejora pero no es suficiente esta medida todas estas reformas y mejoras que hemos hablado son este real decreto de la reforma de la reforma de protección de veedores hipotecarios y bien en principio no sé si me olvidé algo más que comentaros sí el tema de la oposición que hablábamos antes es complicado ¿por qué? porque la oposición que es una de las reformas que afecta a la hora de iniciarse el procedimiento de ejecución que te dicen no te puedes oponer por todas las oposiciones a partir de ahora sí se incluirá se va a incluir en la ley de oficiamiento civil en el artículo 157.1.7 y nos va a decir un motivo de oposición una vez antes sí podías oponerte pero antes de iniciarse la ejecución ahora aunque se haya iniciado la ejecución puedes oponerte en base a que existen cláusulas abusivas este es un problema que me interesa comentarlo ya por último antes de acabar porque es muy interesante para poder entender por qué varios colectivos el partido socialista y la asociación también de desahucio y no sé qué más han presentado recursos de constitucionalidad que habéis comentado antes han presentado recursos de constitucionalidad entre la ley nueva 1-2013 para protección de deudores y potecarios que precisamente si dice que nos va a proteger o no nos está protegiendo entonces es un motivo por lo que es inconstitucional y otro motivo porque es desigual no se puede decir que vaya a encontrar el principio de igualdad ¿por qué? porque realmente todos estamos trabajando en la condición pero es desigual en el sentido de que yo me he encontrado pasos en los que me he podido oponer y en otro que no porque y por la diferencia de que este me ha venido un día más tarde que este se establece un plazo de un mes preclusivo en la nueva ley en la disposición transitoria cuarta es decir al final del todo de la ley o sea como no tenemos información suficiente diario y se publica en el BOE cantidad de información pues en la nueva ley en la última norma en la disposición transitoria cuarta se establece el plazo de un mes para que todos aquellos que ya se les hubiera comenzado la ejecución es decir ya les hubieran embargado o estarían en esa fase pero ya hubieran judiciado el banco la ejecución los que ya habían iniciado tienen un mes para presentar oposiciones si no las presentan en un mes siga dentro de la ejecución y el lanzamiento es decir les echan de casa ¿qué dice la nueva ley? que te vas a poder oponer pero solo para aquellos que la ejecución no haya empezado con fecha de 16 de mayo de 2013 es decir los que a partir de 16 de mayo de 2013 que se ejecuten pueden oponerse la oposición que puede suponer pues ventajas volver a tasarlo volver a que declare en lulo este interés de ahorrarte 70.000 euros pues el que se quita dinero igual con el piso te llega pero como hemos visto la adacción en pago la adacción en pago si sumas los 300.000 a los 160.000 que habías pagado son 460.000 y de la otra manera vas a llevar pagando en suma 500.000 casi siempre es más beneficioso de hecho todo esto viene de la Unión Europea y justamente casualidad en la mayoría de los países de la Unión Europea está vigente la adacción en pago ¿por qué? pues porque evidentemente es mejor desde mi punto de vista es mejor en la mayoría de las situaciones aunque hayas pagado bastante pero porque es que todo lo que te aplican pues al final pues es que no se puede sostener en este sentido la oposición que es muy buena o debería de serlo solamente la van a poder aplicar para los que les ejecuten a partir del 16 de mayo de este año es decir hace poco y los anteriores que hubieran comenzado la ejecución con un mes de tal de plazo solo un mes entonces me ha llegado gente que se les ha pasado el plazo por 10 días o por un mes o sea igual tenía este mes que se les había pasado ya no se pueden poner los van a ejecutar esto no me parece a mí muy constitucional en el sentido que sí todos tenemos el plazo de un mes en esta situación cualquiera está en la misma situación no contradice el principio de igualdad que es uno de los motivos de los recursos de constitucionalidad pues vale si somos estrictos y tribunosos o no pero por otra parte sí que es un poco injusto que una persona sacan una ley la publican en el BOE y dicen un mes hasta que la gente lee esa ley esa norma en ese mes primero se tiene que enterar luego leerla y luego llegar al último artículo y cuando llega ya pasa el mes entonces luego ya no lo puedo suponer evidentemente no ha sido así en muchos casos no lo hemos supuesto pero hay mucha gente que no se ha enterado entonces uno se ha podido poner por otra parte pues esto aparte de injusto pues ha quedado muchas dudas y mucha incertidumbre que es el momento actual incertidumbre yo lo llamaría así incertidumbre esto lo llamaría en las rebajas de junio porque por lo menos yo lo llamo en las rebajas de junio porque es un mes y por otro lado ahora el momento de incertidumbre bueno y y y y y y y y y